La alegría es, según hemos recibido a lo largo de estos últimos años del pontificado del Papa Francisco, pues el gran talante con el que hemos de asumir la misión en la Iglesia. Y esta alegría tiene esas dos líneas fundamentales. Por una parte el encuentro con Cristo resucitado y las bienaventuranzas evangélicas. Pues he intentado mostrar la profunda alegría espiritual que nace de Dios y que solo en Dios tiene su origen y su fundamento para la vivencia cristiana de la vida y para la orientación de la misión evangelizadora de nuestro mundo. Yo les comunico todo esto para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes llegue a su colmo, a su plenitud. El Evangelio es alegría.